Bien amigas, después de esta pausa que tuvimos, de verdad que a mi me encanta y me fascina pilates, vamos a trabajar ahora nuestras abdominales. Nosotros tenemos y usamos unas tablitas especiales para todas esas personas que luego no pueden levantarse, se esfuerzan, les duele el cuello o realmente no están haciendo correctamente bien las abdominales. Con estas nosotros las podemos ayudar y verdad que les va a ayudar muchísimo. Vamos a hacerlo, adelante, nos la ponemos aquí atrás, las acomodamos y nos vamos a acostar encima de ellas, pero realmente debe llegar hasta donde empiezan los glúteos y de ahí nos tomamos de las piernas, aquí abajo, la espalda derechita y vamos a meter el mentón y vamos a hacer una C en nuestro cuerpo como una C de Carlos, entonces bajando, eso, lentamente, despacio, contra el abdomen, trabajando tu core como nosotros le llamamos, casa de fuerza, eso, hacia atrás, relaja los hombros, brazos atrás, alarga, mete costillas hacia adentro, exhala y vamos a tocar lo que es las rodillas, mamá, levanta, pecho, la cabeza, ahí, firmeza, brazos atrás, lento, tus pies deben estar al ancho de la cadera y levantas, ahí, seguimos repitiendo, mientras vamos a observar a nuestras compañeras como lo están haciendo, inhalo, lento, eso, perfecto, muy bien, eso, inhalo y exhalo, aquí vemos a doña José, es una señora ya de 65 años, que ella ya tiene 3 años con nosotros en pilates, es una señora que de verdad ha mejorado mucho su estructura y su espalda y la salud, eso, abriendo pie, eso, muy bien, a las personas que a veces llevamos la cabeza muy atrás, necesitamos poner una almohada para que nuestra nuca y las vértebras cervicales no se vayan hacia atrás y se lastimen y de ahí hacia adelante, eso, muy bien, Nancy, muy bien, inhalando y exhalando, eso, perfecto, Silvia también que lleva buen rato con nosotros y haciendo correctamente sus abdominales no se van a lastimar la espalda, al contrario, fortaleciendo sus abdominales, su espalda va a estar fortalecida, su columna vertebral y nunca más van a padecer de tantos dolores de espalda y si usted tiene un abdomen flácido y además débil, pues su columna va a estar débil y flácida, muy bien, cambiamos de ejercicio, ok, nos quedamos en el piso, eso, ahora vamos a estirar las piernas alargadas, contrae tus abdominales, eso, los brazos nada más hacia el techo, los pies en flex, relaja los hombros, respira profundo y ahora vas a levantar pecho y el mentón y enrollarte hacia arriba, vamos hacia adelante, relaja los hombros, ahora para irte para atrás, enróllate en esta forma, una C, eso, para no lastimar la espalda, despacio, vas bajando, la espalda y la cabeza, ahí, relaja los hombros, ya no lleva los brazos hacia atrás y de ahí hacia adelante, vuelve otra vez, inhalo y levanta, contrae tus abdominales, fortalécelos, excelente, vamos, inhalo, respirando, respirando, eso, perfecto, esto es para todas las edades, niñas, jóvenes, adultos y la verdad hay que cuidar el cuerpo porque con pilates podemos lograr tener un hermoso y maravilloso cuerpo, eso, inhala y arriba, eso, mentón hacia adentro y arriba, eso, estirando, perfecto, arriba, eso, ya José, perfecto, relajamos los hombros, espalda recta y nos volvemos a enrollar, eso, hacia abajo, muy bien, y eso lo hacemos lunes, miércoles y viernes de 8 a 9 de la mañana y tenemos ya clases en la tarde, de 6 a 7 de la tarde, muy bien, vamos a cambiar ahora, nos quedamos arriba, bien, vamos a poner nuestra cadera y glúteos sobre la tablita, ok, entonces vamos a subir, la pelvis, relaja, la espalda bien puesta en el piso, abdomen adentro, relaja los hombros, flexiona las piernas, levántalas, eso, ya sea que te gustes agarrar del tapete o las manos a un lado, eso, estira bien tus piernas y vas a bajar una pierna hasta donde tú puedas llegar, no demasiado bajo, inhala y exhala, relaja los hombros, tu cara, relaja el cuello, eso, ala, inhala y exhala, regresa, eso, la nuca alineada, eso, inhala, la última, bien, ahí mismo, ahora las piernas juntas y vamos hacia adelante a unos 75 grados y luego regresas, poco, inhala y exhala, poco, inhala, eso, contrae tus abdominales, fuerte, eso, lento, inhala y exhala, relaja los hombros, eso, la cabecita derecha, eso, arriba, no tan abajo, eso, inhalo y exhala, eso, ahí nada más, perfecto, eso, nací, poco, muy bien, inhalo, exhala, suave, inhalo, eso, exhalando, eso, muy bien, bajamos las piernas, dóblalas ya al piso, eso, muy bien, vamos a sacar ahora, levanta la pelvis y sacamos nuestra tablita para hacer nuestros ejercicios, muy bien, nos seguimos acostadas en el piso y vamos a levantar la pelvis, manos a los lados, las piernas al ancho de la cadera, manos al piso, inhala y levantas pelvis, ahí, contra el abdomen, eso, atrás, la nuca, sí, alargada y bajas, tocas el piso, inhalo, vamos y exhalo, vamos, eso, vamos, así está bien, despacio, muy bien, inhalo, bajando, casi tocando y luego arriba contra el abdomen, eso, suave y bajando, chocando, sí, que nuestros abdominales y las costillas estén adentro, fortaleciendo nuestra espina dorsal, eso, inhala, los hombros relajados y exhala, aparte de que fortaleces los cuadrices y la parte interna de la pierna, que se llaman aductores, inhalo, eso, eso lo puedes hacer tan sencillo en casa, lo puedes repetir las veces que tú quieras, sí, 10 veces y luego inhalo y nos quedamos arriba, nos quedamos con la pelvis arriba, eso, fortaleciendo la parte de los aductores, los cuadrices y la planta de los pies bien puestos en el piso, eso, bajamos, eso, muy bien, ahora vamos a abrazar nuestras piernas, abracen las piernas, suban la cabeza, relajen los hombros, allá todas las mamás que nos están viendo en casa, ojalá que les gusten todos esos ejercicios, aparentemente se ven tan fáciles, pero hay que hacer mucho trabajo, muy bien, bajamos las piernas, abrimos los brazos, eso, ahora vamos a girar nuestras piernas hacia el lado derecho, gira tus piernas, eso, hacia el lado derecho, los hombros en el piso y tu cara gira y voltea hacia el lado contrario, inhalo, ahora regresa, eso, piernas hacia el otro lado, giras, eso, gira tus piernas, relajando la cadera, los brazos, eso, no, ya estamos en esa, doble las piernas, doble las piernas, doble las piernas, eso, al lado, brazo al lado, no, la espalda debemos de tocar al piso, eso, las piernas, eso, así, relajadito, eso, muy bien, regresamos al centro, las piernas arriba, eso, la espalda derechita, en medio, subimos las piernas, eso, ahí nada más, con ese ejercicio que ustedes hagan, ya están trabajando sus abdominales, la parte baja del abdomen, porque podemos trabajar la parte alta, la parte media y la parte baja, ya aquí ahorita estamos trabajando, nuestra parte baja, eso, los brazos más adelante, ahí, eso, bajamos ahora las piernas, los pies al piso, eso, eso, derechita, eso, para acá, para acá, no, no, derechita, derechita, eso, muy bien, ahora vamos a trabajar otros abdominales, la espalda, estiramos la pierna derecha y subimos la pierna izquierda, eso, izquierda, acá, eso, relaja los hombros y empezamos acá, uno, uno, si te cansas y te duele el cuello, dos, puedes bajar la cabeza al piso y hacer esos excelentes abdominales que te ayudan a que tengas un abdomen firme, un abdomen bello para lucirlo a la playa, más cuando usas bikini o cualquier ropa interior también que uses, sí, ahora, y si quieres poder levantar tu cabeza y si te pesa, puedes poner una mano atrás y estirando la pierna, inhala y exhala, es despacio, lento, sin prisas, eso, sin prisa, despacio, es más fuerte, inhala y exhala, no se te olvide respirar, respira, muy bien, juntas las dos piernas y las bajas, wow, qué tal, de verdad que se trabaja, cómo están chicas, bravo por ustedes y todas las mamás que están en casa, que de verdad las felicito por hacer este trabajo, vamos a sentarnos, vamos a sentarnos, se dan vuelta hacia la derecha, eso, como siempre salimos, giramos hacia la derecha y nos paramos, perfecto, nos sentamos, ok, tomamos nuestra pelota a un lado, espero que les haya encantado esta clase, escríbanos, nuestro Face es a Aurobix Zamora o a nuestro correo que es www.fineginaurobix.com, lo que ustedes gusten, nosotros con mucho gusto estamos para servirles, estamos para ayudarles, porque de verdad esas clases son maravillosas, realmente son unas clases internacionales, que pues todo mundo ya casi les encanta y les gusta hacer, ¿por qué? porque formamos un hermoso y maravilloso cuerpo, tanto la mente como el espíritu, y nos estamos viendo para la próxima semana, muchísimas gracias Blanca, Doña José, está también Nancy y Silvia Salas, bien, pues muchísimas gracias, encantado y nos vemos pronto en este programa de Mañana con Energía. ¡Suscríbete al canal!